Hola mónicos, bienvenidos a AtmaGames ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo domingo aquí AtmaGames y volvemos a tener un capítulo, un vídeo de la sección Historia de las consolas portátiles y hoy vamos a hablar de una nueva consola portátil de Nintendo y es la Game Boy Advance empezamos sexta generación y bueno, es una consola que la verdad tuvo mucho éxito y bueno, eso por supuesto se puede ver en las ventas, en las unidades de Game Boy Advance que vendió Nintendo Llega a luz en el año 2001 y bueno, dejó de fabricarse en el año 2008 cuando ya la Nintendo DS, que fue la sucesora, llevaba unos años en el mercado destacar que esta consola, igual que ocurrió con la Game Boy Color es retrocompatible con los cartuchos tanto de Game Boy como de Game Boy Color algo muy positivo y bueno, por ello quizás vendió tantas unidades decir que tenía una pantalla LCD en color y bueno, realmente el tamaño y la disposición de los controles y la forma que tenía, yo creo que fue un acierto por parte de Nintendo igual que su predecesora tuvo una versión mejorada llamada Game Boy Advance SP que como seguramente pondré a una imagen para que le echéis un vistazo es bastante diferente, ¿por qué? principalmente por la introducción de esas bisagras que permitían abrir y cerrar la consola para proteger la pantalla y los botones es algo que yo creo que gustó mucho y que es en todas las bases de Nintendo DS Nintendo 3DS además destacar que Game Boy Advance tuvo esa posibilidad de conexión con Nintendo GameCube algo muy positivo y bueno, por un lado, se permitía usar la Game Boy Advance como mando para jugar juegos de Nintendo GameCube, algo muy positivo también es cierto que no se usó en muchos juegos, pero bueno existía esa posibilidad algo similar a lo que podemos ver como por ejemplo PlayStation Vita como mando para Playstation 4 ¿vale? y bueno que más comentar, pues que permitía a juegos de Game Boy Advance como Final Fantasy Crystal Chronicles o The Lane of Zelda Four Swords Adventures jugar con más amigos, con más personas en la misma pantalla es algo que quizás no gustó tanto porque obligaba si quería jugar con más personas, obligaba a la otra persona a comprar su Game Boy Advance a comprar el cable y conectarlo a esa consola en vez de jugar con un mando de GameCube. Y ahora si os parece vamos a nombrar quizás los juegos más destacados de Game Boy Advance los que hemos seleccionado principalmente son sagas de Nintendo por ejemplo Metroid que quizás volvió un poco a la vida después de su ausencia en Nintendo 64 y bueno, teniendo una entrega para GameCube, fue en Metroid Prime en el año 2002 pues también llegó Metroid Fusion fue el primero que llegó y luego llegó un remake del primer Metroid Metroid Zero Mission también tuvimos entregas de la saga The Lane of Zelda por ejemplo The Minis Cap fue exclusivo de esta plataforma y luego tuvimos un remake de A Link to the Past clásico de Super Nintendo y para muchos el mejor de la saga por lo menos en 2D para mí es el mejor en 2D ya hay otros también podemos destacar entregas de la saga Wario Land hay que tenerlo en cuenta además no nos podemos olvidar ni de Pokémon ni de Golden Sun ni de Final Fantasy ni de Castlevania tuvieron bueno pues estas sagas tuvieron entregas en Game Boy Advance y la verdad es que de una calidad bastante bastante alta y a ver si os parece vamos a pasar con la curiosidad en un principio Game Boy Advance fue concebida como una consola para juegos 3D y bueno después de ver las desventajas que tenía porque la resolución era muy baja la calidad no llegaba al mínimo y luego además el precio iba a ser muy elevado Nintendo decidió cancelar ese prototipo y bueno buscar una salida para esta esta idea bien hasta aquí este pequeño análisis de la Game Boy Advance esperamos que que os haya gustado y si bueno si tenéis alguna alguna duda algún comentario alguna curiosidad y bueno alguna anécdota que os haya pasado con con Game Boy Advance la podéis poner abajo en la sección de comentarios y bueno así la bueno la podemos comentar ¿no? entre todos y bueno aprender más ¿no? sobre curiosidades y conocernos un poco más nos vemos en el próximo vídeo no dejéis de jugar y no dejéis de vivir depósitos y no dejéis de jugar el próximo vídeo no dejéis de jugar